qué tal amigos bienvenidos a otra nueva aventura mi nombre es rodri y hoy seguimos aquí con el segundo capítulo de esta serie llamada conociendo sacapa el día de hoy nos encontramos en el municipio de la unión sacapa bueno amigos ahorita nos vamos a dirigir a explorar unas cuevas que se encuentran en el chatún de la aldea tawainí de acá del municipio de la unión bueno amigos ya venimos llegando a estas cuevas escondidas que están en la aldea de tawainí según dicen que estas cuevas de tawainí eran un altar sagrado para los shorty que son descendientes de los mayas que habitaban en el territorio de lo que hoy pertenece a honduras y guatemala con el paso del tiempo la cueva se convirtió en una tumba maya ahorita vamos a ingresar a las cuevas de tawainí andamos con nuestros amigos que ellos son los que nos van a guiar para poder explorar estas cuevas escondidas que están acá en la unión vamos a ingresar a estas cuevas aproximadamente esta cueva tiene una profundidad de 20 metros así que vamos a seguir para ver si podemos llegar hasta el tope de esta cueva es un albino aquí podemos ver todo el camino podemos caminar ampliamente lo que si hay es que hay bastantes morciélagos pero realmente estos animalitos no no dañan no muerden entonces si ustedes vienen por acá por favor siempre cuidando la naturaleza y no lastimando a los morciélagos si dan cuenta aquí tuvimos una estampida de morciélagos y vamos a esperar que que todos los morciélagos salgan para no molestarlos bueno aquí vamos otra vez pero hay demasiado morciélago para poder seguir ingresando vamos a esperar que salgan un poco porque son demasiados morciélagos es una estampida inmensa jamás había visto tantos morciélagos pero pues realmente la experiencia vale la pena poder venir a conocer estas cuevas vamos a seguir aquí aquí se sube ahí tiene tope y acá sale uno para allá aquí ya se llegó al tope y aquí podemos dar otra pequeña vuelta para seguir explorando y como podemos ver aquí pues ya llegamos a lo que es el tope de la cueva si aproximadamente como ya les había dicho tiene una profundidad como de unos 20 metros o tal vez un poco más bueno amigos estas son las cuevas de tahuainí ubicados acá en el municipio de la unión de sacapa ellos son nuestros amigos que nos acompañaron en esta aventura por si ustedes quieren conocer estas cuevas no pueden inscribir al instagram y yo les paso el contacto de ellos para que los puedan guiar hasta estas cosas que están en la aldea tahuainí de la unión sacapa aquí finalizamos este recorrido en estas cuevas ubicadas en la aldea tahuainí de la unión ahorita nos vamos a dirigir hacia el municipio de igualán para ir a conocer el río lobo nos venimos para el municipio de igualanza capa vamos a ir a conocer el río lobo donde hay unas pozas para echarse un chapuzón y también hay unas pequeñas cataratas llamadas el chorro así que vámonos y sigamos para conocer estas hermosuras que nos ofrece el departamento de esa capa aquí en este punto pues ya no vamos a poder seguir con las mochilas por lo cual las vamos a dejar guardadas pero vamos a seguir cruzando el río para llegar hasta la catarata que le dicen el chorro para allá para allá que lo vean lo complicado que está aquí ¡Cuidado! 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 ¡Aquí está la raíz, mira Will! ¡Vean esta hermosa catarata al chorro! ¡Por fin llegamos! Realmente fue demasiado pero demasiado difícil pero valió la pena para mostrarles este hermoso lugar que está escondido acá en la aldea de Lobo del municipio de Hualán en Zacapa ¡Vean señores! Llegamos a la catarata llamada El Chorro ¡Está hermosa! ¡Vean esta hermosura! Llegamos con nuestros amigos está el guía nuestro otro amigo Will Bueno amigos, acá terminamos ya de conocer el río Lobo de Hualán y también la pequeña catarata que le dicen El Chorro así que ahorita nos vamos a dirigir a una aldea llamada Doña María donde hay unas cuevas que dicen que son grandísimas así que las vamos a ir a explorar para ver y mostrarles lo hermoso que es el departamento de Zacapa Las cuevas de Doña María se encuentran en el municipio de Hualán Zacapa en la aldea Doña María carretera al Atlántico kilómetro 181 Ya vamos de camino para las cuevas de Doña María que se ubican acá en el municipio de Hualán el camino realmente sí está un poco mal los vecinos recomiendan que se venga en carro 4x4 o lo ideal sería en moto y también se puede venir uno caminando para llegar hasta las cuevas solo que sí hay que caminar un par de kilómetros para llegar hasta las cuevas de Doña María pero antes de seguir nuestro camino hacia las cuevas nos vamos a pasar a echar un chapuzón en este hermoso río que baja desde la Sierra de las Minas que su nombre es igual a la aldea de acá se llama Río de Doña María venimos llegando ya a las cuevas de Doña María ubicadas acá en el municipio de Hualán aproximadamente llevamos ya dos horas caminando para poder llegar hasta acá, hasta estas cuevas son aproximadamente 10 kilómetros entonces por la calle principal de terracería se pueden ver las grandes cuevas que están acá y esta es la entrada principal hacia las cuevas hasta acá venimos Vamos ingresando Vean estas hermosuras De cuevas Supuestamente dicen que aquí hay nombres escritos Desde hace años Según los pobladores dicen que Hay nombres escritos desde el año 1930 Aquí pueden ver algunos nombres Que están acá Y toda esta área está llena de algunos nombres Ahí pueden ver varios Por acá también Aquí andamos con nuestros amigos Que me acompañaron a realizar la aventura Vamos a ingresar por estas cuevas Vamos a racharnos un poco Acá adentro hay un poco de morciélagos Pero por favor si vienen no molesten a los morciélagos Ya que los morciélagos son unos animalitos Que nos ayudan mucho a la polinización de plantas y árboles Si vienen por acá Traigan lo que es también bastante luz O alguna linterna fuerte Para alumbrar Porque si está Demasiado, demasiado oscuro Acá pueden ver No mucho se logra ver Pero Seguimos explorando por acá Seguimos Caminando Hacia las cuevas Acá por acá hay unas Pozas de agua Podemos decir Y algunas formaciones Dentro de la cueva Nos comenta aquí nuestro guía Que dice Que en tiempos de la guerrilla Los soldados metían por acá Lo que era Explosivo Para tapar la cueva Porque según aquí Esto era Esta cueva Se venía La guerrilla A esconderse acá Entonces aquí Podía uno seguir la cueva Y salir del otro lado Pero Los soldados En esa época Metieron explosivos Para tapar Parte de la cueva Como pueden ver Acá la cueva Es grandísima Es grandísima Allá están nuestros amigos Y es inmensa Y hermosa Y algo muy curioso Es que acá Se puede respirar O sea Sin dificultad Un aire puro Y fresco A pesar de que Está bien encerrado Acá dentro de las cuevas Podemos encontrar Estas estructuras Gigantes Creadas con el paso Del tiempo Llamadas Estalactitas Que es una roca Que es una roca sedimentaria De origen químico Que se forma Por la cristalización De calcita Disuelta En pequeñas gotas De agua Que lentamente Resbalan Desde el techo De las cavernas Ahí podemos ver Ahí podemos ver Donde es que se resbala Y de esto Por acá Y se crean Estas estructuras Gigantes Que tienen una apariencia Bien curiosa Allá podemos ver Ya la luz Por acá ya entra Vamos a decir Que aquí ya vamos Saliendo También podemos Escuchar el río Ahorita vamos a ingresar A la otra cueva Por acá Solo que acá Si se tiene que agachar Uno un poco Porque Si está Bien incómodo Para Seguir caminando Como ya les había comentado Los nombres Acá están Otros nombres Están en varias partes Me imagino Que acá se juran Amor eterno Las parejas Que vienen Aquí hay varios nombres Y en toda la prueba Está así Pueden ver Ahí también Hay otros nombres Acá si está Un poquito complicado Para poder ingresar Vamos a Aquí encontramos Otras estalactitas Pero un poco Más grandes Están Impresionantes Están bonitas Están bonitas Esta es la estalactita ¿Verdad? Bueno amigos Hasta aquí Llegamos al final De estas cuevas Andamos con Nuestro amigo José También con Nuestro guía Que nos trajo Por acá Y con Nuestro amigo Will Realmente Estas cuevas Están hermosas Solo que son Unas cuevas Muy poco Conocidas Que se encuentran Acá en la aldea Doña María Del municipio Del municipio De Hualán Son unas cuevas Hermosas Que valen la pena Conocerlas Y ver todas Estas formaciones De hace miles De miles De años Y con el paso Del tiempo Se han hecho Estas formaciones Si ustedes Vienen por acá Siempre con cuidado Y siempre recuerden Que si traen Sus alimentos Botellas de agua Por favor Llevárselos Ya que Tenemos que Mantener limpia La naturaleza Bueno amigos Hasta aquí Terminamos esta aventura Más Conociendo lo bello Y hermoso Que es el departamento De Zacapa Y nuestro país Guatemala Más 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 Vídeos Gracias por ver el video.